Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Contento. Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito. ¿Qué es eso? Una estrella. Qué rico me siento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento contento. Estoy contento, por dentro, y vivo lleno de felicidad. Contento, por dentro, amo la vida y amo a los demás. Esta mañana amanecí celebrando, que sigo respirando, que el triunfo tan grande, Diosito, es muy bueno. Muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto todo volumen. Canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo, contento, contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no tengo tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas. Me siento contento, estoy contento, por dentro, y vivo lleno de felicidad. Contento, por dentro, amo la vida y amo a los demás. Jorge Luis. Cha, 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 sí. Oh, 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 oh. A ver, a ver, a ver, todos pendientes, con este baile. Que comiencen ganadá, termina en Buenos Aires. Oh, 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 oh. Dale dureza a maracas, dale seta con. Pa' que vayan las muchachas, que te vayan para la boca. José Gregorio, suéltala, pa' que se defienda.